Con este llamado, la Alianza Cívica espera sumar más integrantes de diversos sectores a esta organización opositora de cara a un acuerdo de nación que abra camino a una solución pacífica y democrática al actual contexto que mantiene en crisis política al país desde abril 2018. Esta unión no será una simple coalición electoral diseñada para una contienda específica, sino una unión basada en un acuerdo de país que una vez logrado el triunfo electoral perdure indefinidamente y camine por una senda trazada de reformas políticas, sociales y económicas. Esta senda de reformas previamente consensuadas evitarán que los nuevos gobernantes se desvíen de la voluntad popular y el consenso nacional, como ha sido en repetidas ocasiones. Apostamos porque todos los nicaragüenses alucinamos. Yo creo que en el campo, por el asedio y todo eso, los campesinos no están viendo partidos políticos en este momento, solo quieren la libertad de Nicaragua. Bajo la lógica de inclusión y pluralidad de esta gran unidad, la Alianza Cívica también ha presentado su propuesta de decálogo como aporte al gran acuerdo de nación al que se apunta para alcanzar la democratización del país. No reelección ni caudillismo. Segundo, Estado de Derecho, independencia de los poderes del Estado, sistema judicial independiente e imparcial, rescate a la soberanía nacional y derogación de la ley 840 y de la concesión canalera. Sistema electoral independiente, transparente, con irrestricta observación nacional e internacional. Cuarto, verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición y no a la impunidad a los crímenes de lesa humanidad. Quinto, una profunda reforma a la Policía Nacional y la garantía de un Ejército Nacional que cumpla su papel constitucional con rigor. Nosotros hemos dicho también en la propuesta de reforma que abogamos por alianzas democráticas e inclusivas y queremos en primer lugar dejar bien señalado que el punto central de esta lucha debe ser ver la diversidad como la enorme riqueza que esto significa, el pluralismo político, social, étnico del país, una riqueza y esta riqueza ha estado a favor de la lucha azul y blanco. Aunque la Alianza Cívica ha convocado a conformar un gran bloque opositor y sigue apostando por elecciones anticipadas, todavía no define cuál será su plataforma política de cara a una contienda electoral. ¿Cuál va a ser el vehículo electoral? Eso no se puede imponer de uno a otro. Tiene que ser el resultado de un consenso, de un acuerdo, de una valoración de lo que más convenga. Pero primero, antes de entrar a discutir esos temas, tenemos que estar unidos con un programa de gobierno y con un protocolo bien definido donde se suman compromisos clavos. Nosotros siempre hemos planteado que el proceso de unión es eso, un proceso, un proceso que lleva el tiempo, lleva la construcción de relaciones, lleva el diálogo, un diálogo interno, no solamente estamos hablando de un diálogo del que tuvimos experiencia este año, sino este diálogo interno que deben de haber entre todas las fuerzas opositoras del país, que nos una el deseo por la paz, por la justicia, por la democracia. De tal manera que es muy importante establecer el qué, qué es lo que nos une. Y si nos une estos 10 puntos, va a ser mucho más fácil conseguir esta unificación de fuerzas políticas, sociales, territoriales, sociales y económicas para poder hacer frente a esta dictadura que no va a querer abrir espacio. La semana pasada, durante una actividad organizada por Amcham, el analista político Arturo Cruz le expresó a la Alianza Cívica, Organizaciones de la Sociedad Civil y Empresarios que la única plataforma política viable en este momento para la oposición de cara a posibles elecciones es el partido Ciudadanos por la Libertad. Cualquiria Chavarría, Voz TV.